El es Alair García, mejor conocido como Tuntún Piernas Locas, un hombre el cual se ha dedicado desde hace varios años a hacer reír a chicos y grandes, la profesión más noble. Acaricimos de muchas cosas, acaricimos bastante y vengo de una familia de cuatro hermanos, mamá viuda y hay que echarle los kilos y echarle ganas porque tenemos una hermanita que quiere estudiar y uno quiere seguir estudiando y los hermanos mayores también quieren seguir estudiando y pues todos, en lo que uno se estudiaba en la mañana y nosotros en la tarde trabajábamos para apoyar a mamá, porque nosotros vivimos gracias al niño, gracias a toda la gente que nos apoya, que nos ve, entonces eso es un payaso, poder dar para también recibir. Es así como cada día Tuntún Piernas Locas y sus demás compañeros se preparan para ofrecer un show de calidad, hacer que las personas olviden un rato sus penas y se diviertan a cambio de unas monedas, una forma más de llevar un sustento a sus hogares. Pero en el ámbito de eso vamos a las casas de la cultura, a estudiar un poco de explosión corporal, vamos a estudiar un poco de la historia de Veracruz, por ejemplo los jaraneros, es algo muy bonito aquí en Veracruz y el turismo viene y que espera un albur sano. Gracias a Dios por darme ese don y por, más bien que nada, por tratar de ser uno de los mejores. El maquillarse nada más decir, ay me puse un color, no quiere decir que ya soy payaso, sino hay que sentirlo, tratar de saber que es lo mejor que puedes hacer. Tratar de enfocar esos problemas que tienes en tu vida, porque normalmente todos tenemos problemas, pero nosotros lo evolucionamos, porque en deber de dar los problemas, los damos en sonrisa. Si usted desea pasar un rato agradable, no puede dejar de asistir los fines de semana al malecón de la ciudad y cuarto de Veracruz, o incluso al parque Zamora, todas las tardes donde estos payasos la harán pasar un rato agradable. Rosa Ávila, más noticias.